hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos el caso de margaret ellen fox como pueden ver ahí está mi gata bueno no lo pueden ver porque se acaba de correr se acaba de ir para allá a comer al fin está cómoda o más o menos más cómoda hace muy poco de hecho hace unas horas filme otro vídeo es decir el vídeo anterior a este lo grabé hoy y no estaba tan cómoda y dije eso mismo en ese vídeo y de repente un rato más tarde estábamos acá abajo y se escucha un sonido en la escalera veo y era ella bajando por su propia voluntad así que bueno está bien la dejé acá abajo está ahí le puse su almohadón ahí está el almohadoncito así que bueno nada estará conmigo acá abajo comiendo atrás le compré esta fuente es una gata demasiado mimada que quieren que les diga es así pero bueno en todo caso hablando del vídeo es algo que me plantea hacer durante un tiempo pero no sabía si hacerlo o no ya que no tenemos la información suficiente como para determinar algo se pueden hacer varias teorías al respecto creo que hay algunas cosas que son bastante obvias en cuestión de teorías pero bueno más allá de eso podemos especular al respecto lamentablemente no hay muchas certezas con este caso pero como es caso desaparecidos dije bueno lo mejor será hacer el vídeo al menos para que la cara de la persona esté más en internet para que se exparsa más bueno esa es mi forma de pensar con respecto a este caso y por eso lo hice pero bueno creo que no tengo nada más que decir al respecto acá arriba tienen una lista reproducción con el resto de mis casos hay una en pantalla si apretar en ella van a ver el resto de los casos para que vayan a verlos si así quieren y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas sin nada más que decir comencemos con este vídeo ella es margaret ellen fox nació el 4 de febrero de 1968 y vivió toda su vida en burlington new jersey ella tenía cuatro hermanos con los cuales se llevaba muy bien por todo lo que sabemos vivía con ellos y sus dos padres quienes la llamaban mary de cariño en 1974 para sus 14 años era muy activa había empezado a tomar clases de piano a la vez que disfrutaba aprendiendo a andar a caballo ese año en junio terminó su cursada en la escuela saint paul en burlington city una vez pasado el verano empezaría la secundaria margaret quería distanciarse un poco de lo que hacían sus hermanos según lo que dicen ellos al respecto de su actitud en esa época era que quería ser un poco más femenina quería también ir a comprarse ropa quería salir con sus amigas hacer cosas diferentes a las que hacía en casa y por lo tanto quería ganar un poco más de dinero para ganar dinero quería trabajar como niñera algo que era bastante común para gente de su edad en esa época que a todo esto les tengo que recordar que era el 74 es decir era una época totalmente distinta a esta y que por lo tanto necesitan pensar eso para seguir con la historia porque van a pasar cosas que probablemente ustedes dirían cómo pudo haber pasado eso porque acá en esta época no pasaría jamás margaret insistió muchísimo a sus padres para que la dejaran trabajar de niñera recordemos que esto es un trabajo en el cual va a casas de desconocidos no era algo que los convenciera demasiado y aparte eran muy sobreprotectores así que tuvo que insistir durante bastante tiempo hasta que por fin dijeron que sí logró entonces poner un anuncio en el diario diciendo que quería cuidar niños hubo varias llamadas de diferentes personas comprobando si podía ser su niñera o no aparte tengamos en cuenta que tenía 14 años y hay gente a la cual no le gusta mucho ese detalle pero hubo una llamada que destacó un trabajo que casi obtiene su prima de 11 años el mayor problema para los padres de su prima era que el trabajo quedaba en otro barrio y ella era muy chica para tomarse el transporte e ir y aparte los padres no iban a conocer a la familia con la cual ella trabajaría así que en definitiva no la dejaron también se habló de una discusión entre el hombre y la prima de margaret en la cual él se enojaba porque tenía 11 años así que eso también es parte del caso y tal vez quieran considerarlo un poco aunque digamos mientras una persona está buscando a alguien que cuida los hijos probablemente no pensaría en una niña de 11 años hasta ahí parecía normal el tema es que cuando ven el caso se entiende más bien que estaba buscando a alguien más específico por qué razón no lo sabemos a margaret sin embargo le pareció una buena oportunidad el trabajo quedaba a una distancia corta en auto y john marshall el hombre que llamaba pagaría 40 dólares a la semana más lo que costara el transporte las horas de trabajo serían para cuidar a su hijo de 9 y media de la mañana a una y media pm según marshall él no pasaría a buscar a la niña sino más bien su esposa su esposa pasaría por la parada de autobús en mount holly una vez que ella llegara de ahí la llevaría hasta la casa en auto y una vez llegada la tarde la llevaría de vuelta hasta su casa sin el autobús de por medio marshall entonces la contrata el miércoles 19 de junio para que empiece a trabajar el 21 de ese mes el problema después es que posponen las fechas un poco pero termina llamándola el jueves para decirle que vaya el 24 porque se había muerto un familiar y bueno tenían algunas cuantas cosas que hacer evidentemente no querían una niñera ese día sin embargo los padres de margaret no estaban convencidos es decir no crean que simplemente la dejaron ir a este lugar así que decidieron ponerse al teléfono con esta persona para intentar hablar con él y entender más bien quién era o al menos cómo era cómo se expresaba para intentar sentirse había algo raro la cuestión de todo el asunto es que no pensaron nada malo pero tampoco se puede decir que les dio toda la confianza del mundo simplemente los convenció lo suficiente como para dejarla ir recordemos que esto pasó en el 74 las cosas no eran como hoy en día y por lo tanto no pensaron que le pasaría nada de día así que directamente vayamos a los hechos ese 24 de junio entonces margaret se dirigió a la parada de autobús junto con su hermano el hermano esperaría hasta que ella se fuera y cuando ella llegara a la otra estación en mount holly esperaría a un volkswagen rojo su hermano entonces la deja en la parada y se va lamentablemente esta es la última vez que ve a margaret los padres de margaret acordaron que lo primero que ella haría una vez llegase a esta casa sería llamarlos pero jamás lo hizo marcha les había dado un teléfono al cual comunicarse si algo pasaba evidentemente dejaron pasar unos cuantos minutos de más ya que podría haberle pasado algo al autobús no sabían así que una vez que pensaron que ya era demasiado extraño que no llegara o llamara decidieron llamar al número resulta ser que nadie atendió el número resultó ser de un teléfono público ubicado en lumberton por lo tanto nadie iba a atender más allá de eso decidieron que lo mejor sería esperar hasta las 2 de la tarde para ver si ella llegaba para ver si tal vez había pasado algo en la casa que no la dejara llamarlos fue en ese momento que decidieron finalmente comunicarse con la policía y decir que su hija estaba desaparecida sin embargo no se quedaron sin hacer nada decidieron tomar el auto e ir a buscarla por ellos mismos fueron hasta este barrio recorrieron todo el lugar y no la vieron por ninguna parte como este marshall les había dado un número falso la policía decidió ir puerta por puerta tocando para ver si alguien adentro les explicaba lo que estaba pasando o si podían encontrar a margaret en alguna casa a la vez se sumaron también unos cuantos voluntarios para ayudar a la causa nadie tenía idea de lo que había pasado nadie sabía quién era realmente marshall ni dónde se había ido esta niña a pesar de buscar por todo el barrio nadie la había encontrado voluntarios policías nadie decía nada también se creyó que había muchas personas que directamente no decían saber o haber visto algo para no estar un rato largo hablando con la policía eventualmente aparecen unas cuantas personas diciendo que la habían visto en una esquina esperando a un auto es recién el 29 de junio ahí justo a la medianoche que dejan a los padres firmar el acta de desaparición oficialmente lo primero que se pensó es que esto sería un secuestro planeado es decir que alguien la persona detrás del teléfono la hubiese secuestrado porque también podría haber pasado que una persona independiente de todo esto la hubiese secuestrado pero lo que realmente creía la policía era que esta persona se había comunicado durante ese tiempo para planear todo esto y que pronto llamaría por un rescate así que deciden vigilar las líneas telefónicas de la casa para ver si en algún momento llegaba esta llamada para poder grabarla y encontrar a las personas responsables mientras esperaban a que esto pasará un investigador se subió al colectivo que margaret usó para ver si había personas que usualmente tomaran este colectivo a las cuales le pudiera preguntar lo que había pasado y se habían visto algo varios la habían visto subirse al colectivo la habían visto bajarse también e incluso una persona había tenido una mini conversación con ella esto fue a partir de que el hijo de esta persona tiró del pelo de margaret y ella se dio vuelta así que comenzaron a hablar la persona en cuestión dijo que ella se veía muy feliz a partir de uno de los testigos que la vio caminar por la calle esperando un auto se supo que ella caminó hacia un hombre a preguntarle si era john marshall se logró encontrar a este hombre para ver si tenía algo que ver con el caso o si sabía algo de la niña pero finalmente se dedujo que no tenía nada que ver y que simplemente fue un hombre que estaba en la calle cuando ella buscaba a john marshall los padres de margaret no pararon ni un segundo en buscarla no sólo contactaron con montones de personas de voz a voz para que los ayudaran a buscar sino que aparte pusieron carteles por todas partes y repartieron folletos no se callaron ni un segundo e hicieron que la historia recorriera todo el barrio y los barrios aledaños llevaban fotos de su hija incluso en el auto para que todo el mundo pudiera verla el 28 de junio el fbi comienza su propia investigación acerca de este caso y se confirma que es un secuestro sino que simplemente se fue de la casa queriendo escapar e increíblemente el mismo hombre que había llamado antes para pedir justamente que fuera la niñera llamó nuevamente para pedir una recompensa de 10 mil dólares y de hecho hasta hace poco el audio no existía públicamente digamos que en ese momento la calidad no era muy buena no se podía escuchar del todo y ahora con la tecnología nueva se pudo hacer así que lo tenemos se los voy a poner acá para que lo escuchen la familia fue inmediatamente a sacar el dinero del banco pero no tenían toda la información de dónde se debía dejar ni a quién un tiempo después les llega a una carta con lo que parecía ser nueva información esta carta decía que debían entregarlo con envoltorio azul como el suéter de margaret decía también que no se preocupen que sólo le habían roto la blusa y los lentes y por último que siguieran todas las instrucciones sin embargo no había más instrucciones de hecho no recibieron nada más de estas personas jamás hubo nuevo contacto así que ahí se terminó la supuesta amenaza y el supuesto secuestro por recompensa lo único que se podía hacer en ese momento era buscar todos los volkswagens rojos y a todos los john marshalls la única posibilidad que había dentro del nombre john marshall había sido de un hombre que trabajaba cerca o más bien al lado del teléfono público que le había dado a la familia pero era demasiada coincidencia por un lado digamos que siempre era posible que la respuesta estuviese debajo de sus narices que fuese tan obvia pero por otro digamos que era demasiada coincidencia que justo un hombre llamado john marshall decidiera secuestrar una niña y darles el teléfono público que tenía al lado de su trabajo este hombre aparte se encontraba trabajando mientras la niña era secuestrada así que se lo termina descartando y de nuevo no creo y muchas personas no creían que él fuese a dar su verdadero nombre pasaron dos años con algunas cuantas especulaciones y muy pocas pistas en el 76 un hombre llamado charles clavich de 53 años confesó haber secuestrado y asesinado a margaret esto de hecho parece un diario que probablemente estén viendo acá él dijo que supuestamente había enterrado y dijo el lugar pero revisando lo no se encontró absolutamente nada aparte se descubrió que durante los hechos este hombre estaba en el hospital así que en definitiva no podía ser no se sabe exactamente por qué hizo eso pero de todos modos le pusieron cargos de testimonio falso así que se terminó ahí un tiempo después en el 88 se encontró un cráneo cerca de la zona y se pensó que podría ser margaret a todo esto durante ese año ya no había nada más que hacer no había pistas no había ningún lugar en el cual buscar y encima parecía ser que el sistema que usaban los policías en esos lugares no era lo suficientemente bueno como para tratar estos casos no sólo no había gente sino que aparte no había buena comunicación entre las diferentes sedes de la policía por lo cual la investigación era muy pobre cuando se encontró el cráneo entonces se hizo una búsqueda con perros especializados esta búsqueda encontró restos humanos en una playa de las cercanías había dos neumáticos encima de estos restos y un poco de tierra el cuerpo tenía unas sandalias de los 70 y se creía que la víctima tendría entre 15 y 19 años lo cual más o menos encajaba con el caso el problema principal vino a la hora de querer usar el registro dental de margaret para hacer alguna coincidencia con esta persona con estos restos humanos cuando intentaron hacer la prueba de adn a través de estos registros se dieron cuenta de que estaban perdidos alguien los había perdido así que durante un tiempo no se pudo usar y durante un tiempo estuvo la duda sin embargo gracias a que margaret tenía hermanos se pudo hacer una prueba que constatara que en realidad no eran suyos esos restos entonces digamos jamás se la encontró se encontró a otra víctima al parecer pero no se encontró a ella lamentablemente en el 93 el padre de margaret falleció el más que nadie creía que si seguía buscándola algún día la encontraría creía que cuanto más se forzara más cerca estaría de ella pero jamás la pudo encontrar falleció sin poder verla sin tener noticias acerca de su hija diez años después de esto la madre de margaret también falleció los únicos que quedan son sus hermanos quienes todavía esperan obviamente que se la encuentre en algún lugar quien trabaja ahora en este caso es este hombre que ven en pantalla michael d'alessio un detective retirado pero que decidió revisarlo hace pocos años para tal vez encontrar algo nuevo durante mucho tiempo este caso fue dejado de lado porque no se tenía suficiente gente para poder seguirlo había muy poco personal que estaban enfocados en cosas más recientes o cosas que tuvieran más pistas por lo cual él quiso hacer algo nuevo quiso ver toda la información pero no pudo descubrir mucho más sin embargo a día de hoy sigue intentando ver si hay alguna pista nueva en el 2019 entonces el año pasado de hecho casi a fin de año volvió a surgir el caso y se ofrecieron 25 mil dólares por cualquier información con respecto a esta niña ya saben entonces que si tienen información acerca de ella si saben su paradero si saben algo en lo más mínimo si la vieron en alguna parte pueden informar a las autoridades correspondientes principalmente porque tenemos una foto acá de cómo se vería ahora piensen que ya pasaron muchísimos años y tendría ya edad adulta estaría tal vez muy confundida con respecto a su pasado si sigue viva y bueno pasemos entonces a las teorías de lo que hay acerca de este caso las teorías que se manejan es simple esto hay dos grandes posibilidades el secuestro es una realidad así que lo que pudo haber pasado es que una persona que la conociera la secuestrará o una persona desconocida la secuestrará a lo que voy principalmente es a lo siguiente a la familia se le pidieron 10 mil dólares de recompensa por la niña por el teléfono que esperamos que haya sido la misma persona que la secuestró porque pudo haber sido otra persona la cosa es esta entonces la persona sabía suponemos que la familia tenía esa cantidad de dinero como para poder darla por su hija suponemos claramente entonces si sabían eso probablemente los conocían y los conocían lo suficiente como para poder tener esa información aún así está la posibilidad de que haya sido una persona desconocida que estaba por ese lugar en ese momento y que se la llevó y que otra persona que se haya enterado del caso los haya llamado diciendo que necesitaba 10 mil dólares de rescate porque aparte la carta que recibieron jamás se comprobó que fuese la misma persona que les había llamado por teléfono de hecho habían firmado como un grupo de criminales muy conocidos en esa época y por lo tanto no encajaba del todo se pensó que en realidad esa carta era más una broma que realidad y que no le pertenecía realmente a la persona que había estado llamando todo ese tiempo entonces realmente volvemos a lo mismo la secuestraron sí pero pudo haber sido la persona que la llamaba como pudo haber sido la persona que estaba por ahí con una camioneta y que se la llevó porque era una chica de 14 años confiada no hay mucho más que decir porque no hay sospechosos no hay nada pero nada que se pueda asegurar que pasó lo único que se sabe es que ella estaba ahí y que de repente había desaparecido ni siquiera hay testigos de quién se la llevó de qué auto realmente se la llevó ni nada parecido ni siquiera de con quién estaba hablando en ese momento de todas maneras dentro de estas posibilidades también está la teoría de que se la haya llevado una persona que la tenga secuestrada a día de hoy es algo que ya vimos en este canal una persona que secuestra mujeres durante mucho tiempo y las hacen pasar como sus esposas o directamente no las muestran hemos visto casos en los cuales tienen hijos y la persona no quiere salir de ahí aunque tenga la posibilidad de salir de la casa porque piensa que le va a pasar algo muy malo vimos secuestros en los cuales se llevan a niñas muy chicas de 10 años en adelante a las cuales evidentemente les meten una idea en la cual no van a poder salir jamás y por lo tanto ni siquiera lo intentan de hecho me acuerdo ahora mismo tantos que acá tienen una lista de reproducción con ese tipo de casos la voy a hacer ahora mismo para que ustedes la vean si quieren verla muchos casos de secuestros de este estilo y por lo tanto es una posibilidad pero bueno no tengo nada más que decir así que acá al costado están mis petros gracias por apoyarme a través de esa página tienen más información abajo en la descripción si quieren saber más al respecto gracias porque aparte ya pasamos a una velocidad bastante alta los 520 mil suscriptores de hecho estamos casi a 530 mil es muchísimo o sea recién estábamos en 500 mil a principio de año pasaron 10 días y estamos entre en 530 mil que pasó ahí buenísimo no sé me encanta que compartan los vídeos me encanta que sigamos hablando de estas cosas me encantan las discusiones que se arman en los comentarios sinceramente me encanta y créanlo o no veo los comentarios y los reviso aunque no conteste en la mayoría de los casos porque no bueno no tengo tiempo tengo que hacer esto tengo que ponerme a hacer guiones y todo lo demás por eso no tengo mucho tiempo de andar contestando pero lo veo veo todo lo que escriben o la mayoría así que acá tienen un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós